Cohabita junto al ser humano en el ambiente y normalmente no produce problemas en nuestra salud. Sin embargo, es potencialmente dañino en pacientes vulnerables, pacientes inmunodeprimidos por ejemplo. Denominado como hongo negro, ha comenzado a levantar las alarmas debido a que pacientes con COVID están presentando una infección llamada mucormicosis. Hoy vamos a hablar junto a la doctora Natacha Quezada, dermatóloga sobre este tema. Doctor en casa ya estamos junto a Natacha Quezada, dermatóloga. Muchísimas gracias Natacha por estar hoy día junto a nosotros en el programa. Hola, ¿cómo estás Claudio? Un gusto para mí estar siempre aquí. Muy bien. Natacha, fíjate que hoy vamos a hablar de la mucormicosis conocida como hongo negro. Es un tema que empezó a encender las alertas a nivel mundial. Hubo un caso en México y de a poco se ha ido empezando a conocer cada vez más. Y nos interesa obviamente que la comunidad, las personas que nos siguen, que están viendo el programa, estén siempre muy bien informadas. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto para que la gente lo aprenda y lo entienda. Ya. Mira Claudio, la mucormicosis es una variante de hongo. En realidad es un moho, ¿ya? Y que es bien, bien antiguo, bien antiguo. En realidad es un moho que es saprófito. Es decir, que está en el medio ambiente y normalmente no nos ataca. Pero nosotros hace muchos, muchos años que la conocemos, ¿quiénes padecían de estas enfermedades? En esa época de los pacientes que tenían SIDA o HIV y que tenían tan bajas las defensas. En la gente que era diabética súper descompensada. En la gente que tenía formas de leucemia en esos tratamientos de la quimio, por radio, por así todo, todos esos tratamientos que bajan mucho las defensas. Estos mohos, estos hongos son oportunistas y se aprovechan que el sistema inmune está así como dormido, está apagado, a veces secundario al tratamiento, a veces secundario a la propia enfermedad de base y ahí terminan atacando. Y estos hongos normalmente entran por la nariz, ¿ya? Entonces, entran por la nariz, atacan la piel primero y se llaman negros en realidad porque no son negros, sino porque producen necrosis. Entonces, cuando llegan, empiezan a producir necrosis y que se ve negra, ¿no es cierto? Y cuando atraviesan la piel, atraviesan el celular subcutáneo, o sea, la grasita, y en la grasita dan formas de celulitis, que es inflamación de la cara y por ahí se disemina rápido al cerebro, al pulmón y da síntomas sistémicos gravísimos. Por eso es que tanto vemos en la India estos asociados a COVID y nos ha asustado tanto porque en realidad son síntomas severos, impresionantes, que son de difícil manejo, pero tienen tratamiento igual y que se asociaba, fíjate, mucho al estado de inmunosupresión del individuo, es decir, a la falta de defensas naturales de tu cuerpo. Eso era en realidad la mucormicosis, es impactante ahora con el COVID, fíjate que empezaron a reportarse nuevamente esto. Natacha, entonces, en base a lo que tú nos estabas comentando, esto afecta fundamentalmente a pacientes que están con su sistema de defensa bajo, su sistema inmune bajo. Esto me imagino que por un lado se debe a pacientes que tienen comorbilidades, que tienen otras enfermedades, me imagino que producto de la enfermedad que también genera problemas en nuestro sistema inmune. ¿Ese es el perfil de los pacientes que hoy día podrían tener este hongo? Por supuesto, Claudio. Las mucormicosis son estos modos que le adoran a aquella persona que no tiene defensa. Ojo a los diabéticos descompensados. Ellos tienen que tener muchísimo cuidado porque la diabetes es uno de los inmunosupresores más frecuentes que tenemos. El porcentaje de diabéticos descompensados es altísimo. Ojo a aquellas personas que están padeciendo un cáncer, el tratamiento con cáncer, todas las leucemias dan una inmunosupresión. También aquella gente que está con enfermedades autoinmunes y tienen tratamientos inmunosupresores. Acuérdense que todas las enfermedades autoinmunes son porque nuestro cuerpo termina autoatacándonos. Entonces el tratamiento es controlar eso para que nuestro cuerpo no nos destruya, digámoslo así. Entonces eso se hace con inmunosupresores. Entonces habla con tu doctor, porque mientras estén regulados lo vas a poder controlar bien. Y por esto se asociaba al COVID, porque el COVID es una enfermedad tan traicionera que se presenta de múltiples formas y parte de uno de los tratamientos es el uso de corticoides de inmunosupresores que te van a permitir vivir, pero tienen algunas veces esta complicación. Ahora para que nos quedemos tranquilos y nadie se ponga triste, Claudio, tenemos que asociar. Esto pasa en la India, en lugares en donde la gente no tiene acceso a tantos servicios. Si tú tienes una higiene básica, si te cuidas como en esta época de COVID que tenemos un exceso de cuidado. Hay que tenerlo, uno nunca está libre, pero normalmente son saprófitos, es decir, no te ataca. Pero si te pones inmunosuprimido tienes que tener un poquito más cuidado. Correcto. Y obviamente hablar, abordar el tema del tratamiento, cómo se trata, que tenemos hoy día en la medicina para abordar esta infección de O. Bueno, las mucormicosis son de difícil tratamiento siempre, porque cuando la persona no tiene defensas, nosotros usamos. Entonces, utiliza variantes de anfotelicina B, y traconazol, variantes de isoconazol, que no vamos a encontrar en el mercado, no se venden ya, son remedios intrahospitalares que se ponen vía venosa. Así es que no te angusties en la casa, uno lo único que tiene que tener cuidado es el exceso de limpieza sexual inmunosuprimido, que ya con el COVID aprendimos, ¿no es cierto? Nosotros médicos estamos acostumbrados a lavarnos las manos diez veces y todo eso. Entonces hay que aprender a cuidarse y tener un poquito de exceso de higiene. Importante entonces todo lo que nos contaste hoy día Natacha, reforzar las medidas de seguridad. Tenemos que aprovechar este segmento, ¿no es cierto?, este espacio para reforzar lo que tú misma decías, el tema de la higiene de manos, el distanciamiento físico, el uso de mascarilla, todas aquellas protecciones que nos permitan evitar infectarnos. Y muy importante, la vacunación, ¿no es cierto?, dar el mensaje a las personas que están en la casa que si usted no hace vacunado todavía, debe hacerlo para su protección y la protección de quienes lo rodean, que eso es muy muy importante. Natacha, interesante tema, que bueno que lo pudimos aclarar porque estas cosas de repente la gente las googlea, se angustian y como ya suficiente tenemos con el COVID para más encima agregarle más problemas a la gente en el tema de la salud, pero para llevar tranquilidad a la población. Muchas gracias, y voy a completar lo que tú dijiste, o sea, por favor, vacúnense. Es la única manera que tenemos de salir. Adelante. Natacha, antes de irme, decirle a las personas que estén preocupadas por algo del área dermatológica, que necesiten algún consejo, que lo pueden hacer directamente con ustedes, si tú nos puedes la página web para que lleguen y puedan tener los consejos de ustedes como equipo. Nosotros estamos en el corazón de las condes en Apoquinto 3390. Nuestra página web es dermaline.cl y estamos aquí cuatro dermatólogos para atenderlos con mucho cariño y con mucha eficiencia. Así es. Un abrazo grandote para ti, para todo el tremendo equipo de dermaline y nos veremos en una próxima oportunidad en Doctor en Casa. Muchas gracias, Claudio. Hoy, en este segmento del programa, usted conoció más del llamado hongo negro y de los peligros que presenta en pacientes vulnerables a su infección. Los invitamos a revisar este segmento y así otro contenido también que tenemos disponible en nuestro canal de YouTube Doctor en Casa y, por supuesto, lo invitamos a visitarnos en nuestra página web www.mundodec.com. Hacemos la pausa y estamos junto a ustedes. ¡Suscríbete al canal!